Soy la voz que lleva al canto de mi llano señorial, soy la brisa del capacho que se escuche en el parmar. Soy la voz que lleva al canto de mi llano señorial, soy la brisa del capacho que se escuche en el parmar. Hola que tal, mi nombre es Yogan Morales, soy un estudiante de la Fundación de Arte Popular Tere Paiima y te invito a este 12 de octubre al 11º Festival Folclórico Nacional Vos Tere Paiima de Oro, el cual se está realizando en el restaurante Carden Baracascada, donde estaré participando en la categoría Infantiluevo Talento. Te esperamos.